En este año 2022 se conmemora un importante acontecimiento, no sólo para nuestra Policía Municipal, sino también para la Sociedad Vallesofrana. Se cumplen 50 años de la incorporación de la mujer a la Policía Municipal de Valladolid. ...y quienes inmediatamente las siguieron no lo tuvieron. Este último año hemos vivido eventos multitudinarios, como las cercanas fiestas de la ciudad, y hemos sido capaces de adaptarnos y de superar las complicaciones para hacer de ellas centro de divertimento seguro. Por el papel que les toca desempeñar, precisamente por ser municipales, las Policías Municipales, nos protegen desde la cercanía, desde la proximidad, desde esa ayuda que nos ofrecen las acciones cotidianas de nuestra vida a todos los ciudadanos. Me siento orgullosa de pertenecer a esta promoción, en la que cada uno de nosotros ha podido elegir su camino. Y hoy en día, tres componentes somos inspectores. Uno más, su inspector, dos oficiales y seis agentes, con gran reconocimiento entre sus mandos y compañeros. En nombre de los doce, hoy doy las gracias especialmente a nuestras familias, que tanto nos han apoyado y aguantado durante estos años. Y a los compañeros más veteranos, que nos enseñaron el camino y a los que echamos mucho de menos.